¿Qué es el aviso de la zona norteamericana? Se han dado las recomendaciones, así que los pobladores se sienten más confiados cuando nosotros intervenimos y les damos las recomendaciones y ellos ejecutan el trabajo. Yo creo que está muy bien esa actitud. Hay también dirigentes de algunas APBs que requieren una capacitación e igualmente estamos programando para ir con ellos mismos. Lo que quiere decir que esta gestión del riesgo de los desastres está siendo ya aceptado, concientizado, empoderado en los asentamientos humanos. Y de esa manera también tomar todas las previsiones que se pueden hacer en estos lugares. Ha sido en el salón comunal de ayuda mutua. Exactamente, no sé el nombre del APB, no lo recuerdo en este momento, pero ha sido en la noreste. ¿Qué pasó ahí? Ahora en la zona del Mirador hay un deslizamiento grande, eso estamos tratando desde la semana pasada. El día de ayer se ha trabajado todo el día, no se ha podido retirar toda la masa que ha caído. Hoy día por trabajos en obra no se ha programado, el día de mañana estamos retirando. Pero a medida que se va retirando también se genera el otro problema. Queda una especie de vacío en esa zona, entonces se provoca nueva caída y esto no conviene. Entonces estamos haciendo un monitoreo permanente para poder de alguna forma estar atentos a ese deslizamiento. ¡Gracias!